¿Quién eres? Tú eras portero. Pero dime la verdad, ¿se podía ser más malo que tú de portero? No, más malo no. A mí me sacaron por malo. Me metieron en un cuarto de hora siete goles. Y me dijo el... Le dijo el entrenador, ¡pierde tiempo que te meten otro! ¡Pierde tiempo! Pero ¿cómo te van a meter siete goles en quince minutos si no da tiempo a ir al centro y sacar y volver? Pues en quince o veinte minutos, siete goles. Pero tú estabas en la portería. En la portería lo que veía era entrar la pelota por aquí y por la izquierda y por la derecha. ¡Qué fuerte! Y me dijo el entrenador, José... Me ha encantado porque el entrenador quiso ser sutil. No quiso tampoco... El niño es deportista, tiene ilusiones y le dijo el... ¿Qué te dijo el entrenador? ¡Vete! Vete con tu padre a coger tomate y pimiento que va a ganar más... Que va a ganar más dinero que jugando en la pelota. Y así lo dice. Cortés ya del fútbol. O sea que tú pillaste la indirecta que te dio el... La piché, la piché. De lleno, de lleno. Le dijo el entrenador, tú haciendo zanja vas a ganar más que como futbolista. Gracias. Bueno. Gracias.